¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora 13, la hora de las noticias. 13 de los 28 heridos del accidente en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis fueron trasladados a centros asistenciales de Medellín, donde se recuperan. Esta mañana, durante cuatro horas, hubo cierre total en el sector La Leticia para realizar los trabajos de extracción del vehículo, lo que no ha sido posible hasta el momento. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Así es, un equipo técnico fue enviado a la zona para investigar las causas del accidente del bus de servicios especiales que iba hacia la costa atlántica y que dejó siete personas muertas. El grupo especializado de la policía investigará las causas de ese accidente de tránsito. Se hace necesario extraer el vehículo para hacer ya la revisión y la parte técnica como tal y poder dar un dictamen final sobre esta investigación. Una de las hipótesis es exceso de velocidad. Toda vez que se presenta un derrape en la vía que permite concluir eso. Otra de las hipótesis que está manejando es pérdida de maniobrabilidad por parte del conductor del bus. Los heridos están fuera de peligro. Se remitieron 13 pacientes, la más gran mayoría al municipio de Ronegro, a la clínica SOMER, Hospital San Juan de Dios y Hospital San Vicente Fundación. El bus fue removido de la zona esta mañana. No habrá más cierres en la vía.